muy buenas gente como estamos aquí sepi estamos aquí con el de will darkness y vamos a hacer el capítulo este ves que soy nivel 28 estamos en el día 157 no sé qué día estaba en el último capítulo la verdad pero dije que hasta que no consiguiera la curación pues no iba a avanzar vale pues chicos no puedo seguir así porque no sé cuántas veces me recorrió todos los mapas he creado dos hornos de estos para hacer carbón que el carbón también se vende muy bien no se le compró 25.000 cosas y no nos sale o sea que incluso mirar chicos mirar tenemos está la aparición la aparición de pinche venenoso la tenemos a nivel 4 la arma venenos a nivel 2 hemos cogido el teletransportar vale me voy a hacer un montón de vendas chicos porque he hecho también muchas muchas telas me hace ver unas 10 vendas tenemos muchas potis de curación vale muchas potis de curación de éstas y vamos a lanzar el juego vamos a lanzar el juego porque no nos sale vale así que me voy a preparar me voy a preparar vamos a preparar todo esto y también os quería comentar otra cosa me voy a preparar y vamos a ir a bueno a seguir explorando la jungla densa vale y obvio hace una cosa en la base me la voy a hacer aquí me voy a hacer aquí porque porque aquí estaremos cerca de nuestra de nuestra casa o sea de aquí y aquí hay como otro teletransporte que se activará luego más adelante me voy a hacer aquí por ambas razones por esa vale y porque aquí no se puede tener la base o sea fijaos fijaos cuando me muevo y eso que el limpia casi toda la hierba el impacto de toda hierba y cuando me muevo fíjate como demoniaco va con un lag increíble entonces para evitar ese lag pues la cambiaremos bueno chicos me voy a reparar el arco me a reparar esto vamos a hacernos voy a dejar todas las cosas que tengo por ahí y vamos a ir a seguir explorando las zonas y cuando salga ya la curación porque que salga porque no puedo perder más días así vale chicos sino hoy tampoco podría hacer directo ni la cosa del vídeo este ni nada así que nada chicos un saludito y nada pues ve a seguimos a seguimos vale chicos fijaos cómo se estaba moviendo allí en el mapa s y fijaos cómo nos vemos aquí que rápido entonces caros tener la base así y siempre siempre y encima cuando metamos más cosas en la base aún irá peor vale pues ese mapa no me lo que imagina cuando tengamos ya todo todas las cosas las dos cabras y todas las cosas que puedes tener dentro de tu base pues no me equivoque ya cómo podéis ese mapa con todo eso y con en la que hay de por si no ha sido chicos me he hecho como quince vendas mucho como quince vendas vamos a ir a por todas vamos a aportar las vamos a hacer en las las minas vamos a hacer todo lo que veamos por aquí y deja todo por ahí pegamos mucho le pegamos mucho porque cada hemos subido mucho de nivel y pegamos bastante vale metido algo de comida también me tiene también algo de comida para el que eso va siempre va bien lo que sí que me hacer lo que sé lo que sí que me hacer va a ser más flecha que tenemos pocas y la curación ya saldrá chicos vale porque ya sabéis que retos saben jugar mucho este juego y tal y maestro tío dice yo me cargo al siguiente voz y no tengo la curación y eso que me ha hecho decide venga va a ser bien vamos a continuar la partida vamos a dejar de tontería ya vale bueno esto también ha venido bien para subir de nivel un poquito para subir un poquito de nivel como me salga aquí me parto la caja me sabe más porque no me ha salido la verdad que molaría que me habría salido a ese pues imaginaos que me sale aquí me habría muerto de la risa te habría muerto de la risa de verdad pero es lo que digo vale gracias a eso hemos subido bastante de nivel ahora pegamos bastante más podremos hacer las cosas un poquito más rápidas y gracias a eso vale gracias a eso pues vamos a poder hacer un poquito más esto hay que comérselo ya se no igual que tenemos dos de esas dios pero cuantos bichos hay aquí veis pegamos bien pegamos bien bala por aquí no me va a tirar chicos no me va a tirar esas flechas han perdido me cago en la derecha y aquí no podemos aquí no podemos aquí no podemos aquí mierda no da igual aquí hay otra esos son inteligentes las arañas se hacemos más para adelante para que las otras también puedan pasar ahí para pegarnos son inteligentes las arañas para abrir lo que haga por ejemplo sí que me atrevo a abrirlo porque tiro esto y me lo que me descargo a todas o sea literalmente vale más aparte tenemos aquí os explico un poquito lo que tenemos vale aquí tenemos un tele de la banda aquí te de la banda que esto no sube la energía aquí tenemos el té de regaliz vale o sea vosotros cuando ya tengáis la cocina hacéis el té que es que se hace con la lavanda o con la regaliz lo mezcles con uno de agua y se hace un té y qué pasa que esto no se caduca vale eso nunca se caduca entonces por eso es tan bueno y también hemos explorado un montón de de potis ahora conocemos casi 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 que todas las potis que hay en el juego casi casi o sea no sabéis lo que he llegado lo que he llegado a venderla comerciante no sabéis todo lo que he llegado a comerciante pero ha venido bien porque ahora estos bichos no nos pegan mucho vamos a lo podemos hacer bastante más más fluido todo vale lo podemos hacer mucho más fluido entonces eso también mola pegamos bastante y tal mira aquí está la llave de tesoro vamos a ver que tiene ese tesoro antes que se pudra esto hay que hay que comérselo pero si no estaba podrido tío porque más se intoxica no lo entiendo esencia mágica tengo una muy buena este arco tiene una marca de cazador que nos da 7,9 de crítico sabemos tiene una suerte y que flipas también esta partida va viento un poco no creo que me maten pero bueno siempre puede ser que se mete en cuenta es una sala muy jodida muy jodida y que te maten y que te maten hay veces que el juego se te pone en contra y por muy bien que lo hagas tú puedes morir por muy bien que lo hagas tú a veces que eso no se puede elegir bueno nos viene genial que nos haga un montón de piedras porque si queremos cambiar otra vez la base por tercera vez o sea esto nunca vosotros nunca la hagáis o sea esto de cambiar bases así no es bueno vale no es bueno pero yo pensaba que no iba a pasar nada pero habiendo jugando tanto pues me da cuenta que no se puede vale me da cuenta que no se puede o sea es demasiado lag chicos demasiado lag aquí por ejemplo lo estoy haciendo muy mal porque por ejemplo yo aquí tengo la esta magia que quitamos muchísimo con eso quitamos muchísimo lo estoy haciendo fatal pero ya está a ver si me recuerdo siempre de ponerlo mira qué bien lo que nos anda deberíamos de dormir una poti perfecto a ver el queso es que la cosa esta manera como ella como vamos a dormir ahora momento o como vamos a dormir porque estás a estar agotado no puede ser y luego si baja aún más no vamos a dormir ahí en pie así que eso tampoco es bueno y como se va a rellenar eso digo como eso me como eso que eso te baja siempre la la comida o sea la energía bueno pues por hambre no va a ser por hambre no va a ser vamos bastante cubiertos ahora de comida vamos muy bien cubiertos ahora de comida muy bien cubiertos vamos a aprovechar para coger estos arbolitos que los arbolitos y créeme que van bien es que no quiero que se me ponga la malaria tío que en posaco mierda si me voy a poner no me voy a contaminar si me voy a poner y habría corta la hemorragia el ventaje no me habré contaminado y como no lo he hecho porque me he contaminado eso sí una mala decisión que ha tomado ha sido una mala decisión esperamos que no vaya adelante el contagio esa bueno aquí de estos voy a pasar por ahora vale vamos a pasar igualmente ahora no voy a no voy a comerciar vale vamos bien así que ahora mismo no voy a perder el tiempo vamos a intentar ir a ir a hacer el siguiente voz vale así avanzamos un poquito la partida yo creo a ver llevamos 5 pociones de curación llevamos 14 vendajes vamos bien vamos bien yo creo que vamos bien con esto no creo que tenga mucho problema no me tengo directamente no me tengo directamente a matar al boss esto ya veis que no son ningún problema estos bicharracos a ver cómo a ver cuánto tenemos vale es que me interesa coger un par de troncos no ramas sino troncos nos interesa coger un par de troncos a ver cómo te esto que yo creo que eso se podría antes que lo el trozo de comida esa partiremos un par de árboles y ya está o qué buena uno gordo es ese gordo de a 5 de los pequeñitos y 5 de los pequeñitos está bien el lagarto no me fastidies tío no van de ponerme cosas fijaos todo lo que tenemos ayer de regalizó tenemos uno abajo tenemos que dormir y pasará y ya me venena lo que faltaba lo que faltaba que me envenenen también agujero extraño ahí ni de coña me meto ahora pues me voy a tener que a ver un momento me está bajando ya esto no sé si meterme ahí sí a ver como igualmente aquí me gusta siempre hacerse un canopi de estos siempre me gusta hacer un canopi en cada mamá e nos vamos a meter nos vamos a meter vamos a hacer aquí la camita para mí siempre me gusta hacer el canopi y ya de paso pasamos la noche ya se nos quitamos eso para pasar una noche perfecto espero que esto no vaya más se queda ahí y se queda ahí lo bueno de esto de tener de transporte que haces y no hace falta pasa por ahí me acaba de subir nivel 2 chicos me acaba de subir nivel 2 hostia ya que voy para allá me podría haber pillado como que arcos se identificaron me hago esto vale hemos pedido ahí un arquito se identifica de esto vamos bien no amigo que tengo aquí 10 joven me he petado me he petado y creo que voy a volver a la base y ahora vengo otra vez para acá porque me he petado de cosas chicos me he petado pero muchísimo me voy a volver para la base voy a dejar todo y ahora seguimos vale porque me acabo de petar entero el inventario bueno chicos ya estamos aquí otra vez en la jungla densa 3 aquí estaría la salida pero ya sabéis que a mí me gusta explorar todo siempre todo muy bien antes vamos a pilla esto que nos hemos dejado por aquí el señor este no puede matar aquí muchos árboles tía lo vetará porque es que no se ve ni lo que hay ahí odio los mis clics tío me he puesto un acceso rápido en él estoy nunca me acuerdo de usarlo para no hacen más mis clics vale o sea le he puesto remedio pero no como en medida de esto lo reventamos lo reventamos lo reventamos hay de hoy y hoy y hoy y esto y esto porque encima es que estamos mal de vamos a hacer las cosas bien vamos a dormir pero luego pasó lo que pasa y morimos luego luego pasa lo que pasa y nos matan y decimos que porque nos han matado a lo mejor sólo habían dos arañas puede ser pues hay más hay más se han quedado aquí de rezagadas aquí está el lagarto rey este pues se muere también miramos haber venido araña nos ha dado a ver ese pie las serpientes en nuestro con muchas narices de hombre asquerosa joven macho con los bicharracos estos es que estos son más complicados que los normales vamos a coger este cofre escondido aquí ojalá que sea ojalá que sea sí chicos bien bien por fin por fin por fin lo pillamos tío por fin veces es que teníamos que seguir teníamos que seguir chicos tenemos que seguir teníamos que seguir chicos la serie ese era el destino no había otro no había otro no había otro ya sé que esto lo puedo convertir en pan vale pero ahora mismo nos hace falta eso ahora mismo nos hace falta eso vale si me voy a comer esto me contamino me cago en la leche pero no pasa el muñeco es fuerte muñeco es fuerte vale chicos acabamos de pegar una triunfada de las buenas de las buenas buenas vale jungla 4 jungla 4 chicos esto siempre es bueno porque éste siempre te saca un depredado de estos y éstos siempre 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 te van a dar algo a veces que te dan cosas buenas hay veces que te dan cosas no tan buenas vale así así que siempre nos interesa matarlos aquí está la cueva oscura está pero nosotros nos interesa buscar la dimensionada así que vamos a pasar un poquito de la cueva oscura está que yo creo que en este mapa puede haber una jungla 5 es a este mapa puede haber hasta 5 creo 6 no recuerdo haber llegado a 6 vale pero 5 sí pero 5 seguro vale entonces nos interesa un poquito ir a por eso no sea por el bosque que yo creo que vamos preparados para ir a por el bosque cuando hay dos bichos no es necesario lucha contra gordos vale tenemos si si te puede mover para algún lado para solo enfrentarte a uno pues de un espacio vale este que es reparar con magia maldita vale vamos a este te pone maldito cuando lo usas vale chicos pues acabo de encontrar la cueva así que vale vamos a ir directamente por el bosque vale me he traído esta pot y meter esta pot y para pegarle con veneno y con fuego al bosque vale como veníamos sin curas tenía que venir azul vale o sea contra mejor de venir aquí mejor así que me he cubierto bien las espaldas a eso solo la tenemos a nivel 1 pero bueno a nivel 1 ya hace bastante hoy que pensaba que se había movido y era su animación de ataque hostia pues podría haber subido un nivel y yo antes de subir aquí pero bueno vamos bien de nivel vamos muy bien de nivel vamos muy bien de nivel para que haya hostia pues le vas a le vas a atacar con veneno con fuego y hielo increíble increíble chicos son oídos como que no nos coge que hemos cogido vale nos os había nivel 3 eso cuidado ahora cuidado ahora tenemos alguna pot y así vale vamos a hacer lo siguiente nos vemos esta vale y esta vamos a rellenar una botella entonces nos dan una poción de curación que esta poción de curación directamente te rellena la vida vale o sea aún vamos machetitos al albos buena vamos cogiendo demasiadas cosas aquí esa esa pot y a ver si alguien me puede decir por el chat vale cuando lo veáis a ver si me podéis decir eh que hace pues sabéis que voy a hacer voy a usar esto tío voy a usar esto y vamos a reparar la cadena esta a tomar por saco vamos bastante mal esa deberíamos de curarnos la cosa esa no no está bajando la vida así de normal y eso como que no mola entonces yo saldría afuera un momento saldría fuera un momento hacemos una hoguerita y nos hacemos de comer vale un día de paso que tenemos la eso hacemos aquí la hoguera nos cocinamos esto vale nos cocinamos esto básicamente y como ya estamos contaminados de perdidos al río no lo podemos vale y ahora pues dormimos dormimos nos recuperamos esto y pasa y y nos baja un nivelito de esos hostia vale hay que matar a ese vale perfecto mira aquí vamos a hacer una cosa vamos a tomarnos una bendita nos curamos una vez nos jugamos otra vez y y ya estamos listos calixtos vale chicos seguimos la exploración que ya nos hemos recuperado voy a poner más vendas voy a poner más vendas vale vale no cuando hay dos enemigos no puedo hacer eso que hago hostia que bueno ese cofre ostres que bueno ese cofre de verdad dinamita no a ver pieles y esto tengo un montonazo en la base si tengo que dejar buena piel y luego ya la recojo o no pues dejaremos alguna cosa de esas cristales de van a bien esto creo que no podemos picarlo con el pico que tenemos ahora anillos y identificar chicos a ver esto y esto es más caro que esto lógicamente así que no tenemos a la hostia que nos quedó vendaje para vendaje y curación a recuperarnos la vida rapidito rapidito es que la curación por eso quería curación chicos porque te recuperas pero hay que usarla con con ojo yo por ejemplo a que tengo muchas ventas pues en vez de usar tres curaciones me pongo una venda y me pongo una curación vale entonces pues quieras o no pues eso va ayudando al personaje a ver de esto también lo puedo soltar por ahí ahí en sitio que se vea como de hecho mira ahora que estamos aquí en la entrada voy a soltar esto ahí a ver soltar las tonterías que ahora mismo no me sirve mucho es que esto creo que sí que sirve bastante vale piso 2 chicos a ver es que nos interesa mucho ir a ir a matar al boss entonces voy a me voy directamente al boss joven vale por ahora aquí había otra vale 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 otra fuente chicos otra fuente de esta de salud esa fuente hay que cogerlas todas eh hacemos lo mismo de antes nos comemos una botellita de agua y la llenamos a ver que no sabe poción de curación bendecida encima a la pues ahí es así es como se consigue la las curaciones vale aparte aparte de comerciantes y aparte de todo eso eso es una forma de conseguirlas bueno podemos quemar esta puerta y la q vale la llave no la cogemos vale básicamente vale vamos matando a este dicho como la antorcha si se está a punto de terminar por eso me da igual usarla vale vale pues hay que tardar no en que más será la maldita puerta no sé si será por qué venga hombre no te vaya poción oscura esa la deja de aquí porque no tengo ni una intención en poner mesa por el libro hechizos chicos me voy a llevar el libro por ahora no lo voy a leer a ver momento a soltar esto a soltar aquí mejorar arma toma chavales hemos subido el arco este marco así que se ha puesto o pp o pp ya era bastante o pp antes la llave u la llave q una que cogerla la llave de cofre u antorchas las antorchas que no va a hacer falta Deberíamos de pescar un poquito, chicos Voy a pescar un poquito y ahora vengo Vale, ya hemos pescado un par de De peces Un par de peces Así que vamos a cocinarlos Antes de gastar los otros, ¿sabes? Vamos a dormir antes de comer unos Yo creo que estaría Es mejor hacer eso Y ahora no lo comemos Hombre, dos peces grandes Te dan bastante, ¿eh? Siempre es bueno llevarte ahí las Joder Con los pesados estos Los soldados fantasmas estos Llave de cofre útil Y esta es la pega Vamos a soltar aquí esto Me prefiero llevar la llave Vale Eso, así, si encontramos Si encontramos el cofre, pues lo abrimos Directamente Ahora, aquí no hay nada Vale La Q La llave Q No hay que cogerla, ¿eh? Que la llave Q es la de antes Ahí está el cofre Me parece Esa es la llave que hemos cogido ahora Estamos bastante fuertes, ¿eh? La banda, tío Eso sí que nos interesa cogerla La espada de soldado olvidado Esta espada tiene que estar Esta espada es bastante opea, ¿eh? La guerra La pea La pea No efectivamente Hostia, que te hace dormir Vale, perfecto Que también tenemos dos llaves que no hemos usado ahora Y ya, pues todo eso ocupa sitio en el inventario Toma Ahora, toma, pues a color 2 Otra dinamita La llave S, tío, pero ¿qué me estás contando? Ahora, la llave S Mira, la llave S, esa sí que no hay que cogerla Esa llave S, que no hay que cogerla Esta sí que hay que abrirla La llave S, perfecta Esto no puedo cogerlo porque no me va a coger Así que, la Q1 porque esta ya la hemos abierto antes Ahora, ahora hemos cambiado una llave por otra Así que ahora ya podemos abrir esto La llave S Vale, ojalá que sea vida O distancia, chicos Distancia, bien Más hit Pues me falta una llave, tío, ahora Y es de la De la planta 1, tío Me falta la llave esta de aquí Esa era la Q Que era la Q, era esta No puede ser, chicos Nos falta una maldita llave Esa es la llave Q Aquí no hay ninguna más A ver que no la haya visto yo, tío No lo sé No lo sé, chicos No nos sale No nos sale la llave Ya llevamos 37 minutos, chicos Así que yo creo que deberíamos de dejarlo por aquí Deberíamos dejarlo por aquí Y ya en el próximo vídeo Pues seguimos avanzando Es que no creo que pasen de 40 minutos, ¿vale? Así que un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao, 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 chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.